Boni ha amasado el mejor premio que podía entregar. Este ha sido un premio, el segundo mayor, de 76.322 euros. Hemos amasado un buen premio, nunca mejor dicho. El boleto, una apuesta de 3 euros que se ha sellado en esta taona, una panadería, pastelería y punto de venta de lotería de toda la vida. Está viniendo más gente. Esto es un acicate, como le decimos nosotros, que nos viene muy bien y teníamos que dar uno mínimo por año. En este pequeño municipio de Ciudad Real no se habla de otra cosa. ¿Quién será el afortunado? No, yo no soy. Mira, estoy trabajando. Con ese dinero no estaría trabajando. No, lástima. Como cuando hay mercadillo. Todo el mundo sale a la calle, empieza a hablar, empieza... y el chinchorrero que decimos nosotros, de quién será, quién no será. Y todo el mundo está con la intriga de saber quién es el acertante. Pues no desistan porque en esta panadería están en racha. Hace ya 18 años que dimos un premio de 18 millones de pesetas, de las antiguas pesetas. Muy bien, muy bien, así fuesen más. Muy bien y los diese mi hijo. Un premio de segunda categoría con 5 aciertos y el complementario, que seguro hará pasar las Navidades más agradables a alguien. Esta bonoloto ha venido nunca mejor dicho con un pan bajo el brazo.